¡Muy buenas casters! ¿Qué tal? Estamos en un nuevo vídeo de Final Fantasy 4 de After Years Y estamos con el relato de Palom Así que entramos en la torre de las pruebas, la completamos Y ahora tenemos que volver a Troya para decir que hemos completado la prueba O sea, no hay más Así que bueno, vamos a ir tal como ella ya sabe Magia negra, vale, pues la podemos utilizar por si alguno no muriera Pero Palom es la hostia y siguen muriendo todos Así que venga Tenemos que buscar un bosque de chocobos, vale Que ahora mismo no recuerdo exactamente dónde está Porque necesitamos un chocobo para volver Vale, aquí está Y muy importante Por si hacía falta Vale, no No hace falta, pero Si hablamos con el chocobo blanco Nos restablece los PM Así que Ahora mismo Iríamos de puta madre Porque estamos recuperados al 100% Así que venga Sin eso, pues Simplemente es Hacer esto Y ya está Así que bueno, va Estamos otra vez en el Castillo de Troya Vamos a hablar con Con aquí las señoritas Aunque Por si acaso Por si acaso Y solamente Lo vuelvo a decir Por si acaso Vamos a ir Al pueblo de Troya ¿Por qué? Porque podemos pasar A ver si hay algún Algún equipamiento Que le podamos equipar ahora Porque tenemos Pasta de sobra Que no sé yo Vale, mira Por ejemplo Un brazal de plata Le podemos equipar A Palom Así que mira Oye ¿Qué queréis que os diga? Si sube todo lo demás Pues bienvenido sea Ok Y a la tienda de armas Que no sé si habrá Algún arma nueva O puedo equipar Algo mejor Vale Por ejemplo Mira La vara de truenos Vale Que como Ahora mismo Palom lleva La de la gélida Con esta no es que Hagamos gran cosa Pero oye Menos que nada Si que es Así que Vara de truenos El bastón sanador Ya lo lleva ella Así que Con eso me vale Y por si acaso Voy a comprar Una ballesta Con Bueno Las flechas sagradas No que las tenemos Uy Y una daga Por si acaso Vale Pues si en un momento De lo que vamos Sin PM No queda más remedio Que atacar físicamente Que ya ves tú Estaríamos en problemas Pero oye Algo se podría hacer todavía Y ya en la tienda Y ya en la tienda de objetos Pues Aquí un poquito De tal Esto es para tener Tres Esto es para tener Tres Tiendas de lona De esto Esto sí que vamos a comprar Para Por así decirlo Si necesitamos Mantener una fase Vale Pues gastando cuatro Pues tendríamos La cabaña paso La verdad es que la cabaña Aquí la veo un poco inútil Sinceramente A no ser de que quiera Simplemente cambiar Una fase solo Es un poco inútil Porque esto ya te lo hace También Y ya está Yo creo que así Estamos bien Venga Esto es para tener Diez Que me gustan Los números Clavados Y ya está Y venga Una Una aguja De oro Bueno la aguja Si venga Pues acaso Para tener cinco Es que me gustan Los números exactos O sea Los múltiplos de cinco Realmente Así que como no Tampoco tenemos Que descansar Pues Ahora sí Nos podemos ir al castillo Vaya a ser Que nos tengamos Que ir corriendo Y no podamos Comprar nada ¿Sabes? Más que nada Lo hago por eso Así que venga Ahora ya Y como el castillo Ya lo tenemos Inspeccionado De antes Nos vamos Directamente Hacia la sala De las adeptas ¿Vale? Y ya está He vuelto De la torre De las pruebas Ah Leonora Que pronto has vuelto Y el sello monástico Sí Toqué el pedestal De piedra De la torre Con esta mano Palo que está Muy bien Sabía que tenías El potencial adecuado No Todo ha sido Gracias a Palo Bien Bueno Estoy de acuerdo Si Palo me hubiera Venido a mi lugar Leonora Habría vuelto En un auto Joder También el otro ¿Qué? Mi señor Palón ¿Qué quieres decir con eso? ¿Por qué la torre de las pruebas Tiene monstruos Y guardas Y todo eso En su interior? ¿Por qué las adeptas Necesitan magia negra? ¿Por qué la necesita Troya Todo esto? En Troya Necesitamos saber Defendernos ¿Qué? ¿Esperáis que os vuelvan A robar vuestro cristal? Pues siempre existe Esa posibilidad Pues sí Puede pasar Tenemos informes De todo el mundo Sobre cierto reino Que está embarcado En asuntos sospechosos Oh ¿Y qué reino es ese? El de Baronia Otra vez No querrás decir Baronia ¿Verdad? Sí Hablamos de Baronia ¿Qué? Estarás de broma Lamentablemente Es la verdad Mi señor Balom Eso es ridículo Sé si nunca haría algo así ¡Balom! Disculpame Debe estar cansado Por su largo viaje Es culpa mía Por causarle tantos problemas Leonora Seguro que también Estás cansada Puedo retirarte Si quieres Tómate un descanso Sí Gracias Pobrecillo Está preocupado Ahora por Cécil ¿Se dice Cécil? O Cécil O Cécil A mí me gusta más Decir Cécil O sea Seseando Resulta más cómodo Palom Lo siento No hace falta Que te disculpes Por nada Pero Mira Es posible Que las adeptas Necesiten una manera De defenderse Y proteger el cristal Pero me niego A creer Lo que dicen De Baronia O de Cécil Es que me resulta Mejor decir Cécil Que Cécil Estás bien Palom Puede que solo Estés cansado Los dos Deberíamos Descansar un poco Sí Castillo Troya Enfermería Aquí es Puedes usarla Como quieras Vaya ¿Qué es este olor? Es la enfermería Del castillo Huele a medicinas Vale Tiene sentido Supongo que querrás Curar esta bocaza Que tengo La verdad es que Un poco bocaza Si eres El castillo Troya Suele estar vetado A los hombres Así que solo Te he encontrado Esta habitación También necesitas Descansar Vete a dormir De acuerdo Yo Qué pacha Gracias Ah, buenas noches Pensaba que diría Gracias por todo Me está empezando A gustar Palom Cosa que a Palom Creo que se la suda Y gracias Palom Vale, ya decía yo Bueno Bueno Ahora sale Relato completado Y ya me parto La caja Ah, vale No Hubo un tiempo En que Baronia Se llevó los cristales Por la fuerza No hay duda Nada menos que Ese sí fue el que Se llevó el cristal Del agua de Misidia Pero al final Todo acabó siendo Cosa de Golbez Y Golbez ya no está Desapareció con la luna Pero la luna Ha vuelto La luna está aquí Otra vez Que no sé Cuál de las dos Es todavía O sea No sé si es La grande O la pequeñita La luna Eso es No me puedo Quedar aquí Palom ¿Qué pasa? Ah, cierta vez He despertado Ya estaba Despierto Y puede que no me creas Pero ¿Qué pasa? El cristal tiene miedo ¿Eh? Lo sabía Palom ¿Tú también lo sientes? ¿Dónde está el cristal? Pues en la sala del cristal Más allá de la cámara De las adeptas Vamos Vamos Que cuando lleguen Ya verás Como van a venir Los de Baronia A intentar quitárnoslo Sala de adeptas He traído conmigo A mi señor Palom Vale Con lo de mi señor Mi señor Palom Me temo que tengo Noticias preocupantes Mientras hablamos Acercan a Troya Aeroná a este Baronia ¿Qué? Pero claro que su objetivo Es el cristal De la tierra que poseemos ¿Y quieres que luche Contra ellos? No te pedimos eso Debemos esperar A ver cuál es Su próximo movimiento Mira Creo que subestimáis Lo que puede hacer Baronia Dejad que guarde el cristal Palom ¿Qué piensas hacer Con el cristal? No voy a hacer nada Con él No os enfrentéis A los soldados de Baronia ¿Vale? Decidles que un bandido Ha robado el cristal Muy inteligente Por tu parte Palom Me gusta Pero voy contigo Solo serías Un estorbo Soy una de esta Que sirve al cristal De la tierra Sé que no tengo Mucha experiencia Pero da igual Tengo que cumplir Con mi deber Proteger el cristal Ya lo has dicho Muy bien Leonora Te confiamos El cristal Ala Me aseguraré De que esté a salvo Pues es muy inteligente Por Palom Lo que se le acaba De ocurrir Lo que pasa Que el cristal Siempre sale tan grande ¿Cómo cojones Lo vas a llevar? Iré a por el cristal No sé O sea Igual de grande Que tú ¿Cómo Podís llevar eso A cuestas? No sé Yo Pregunto Pero bueno Leonora tiene el cristal Deben mostrarnos prisa Alto Por ahí no ¿Qué? No Porque ya están aquí Los de Baronia ¿Verdad? Sala de dectas Oh Porque ya está Aquí esta tía ¿Dónde está El cristal de la tierra? ¿Qué has pensado Hacer con el cristal De la tierra? ¿Hay alguna razón Por la que debería Contártelo? El cristal de la tierra Es el símbolo De Troya Me tengo que no podemos Cederlo Con tanta ligereza ¿Es esto lo que Ced y el rey de Baronia Ha planeado? No tengo por qué Contestar A especies inferiores ¿Especies inferiores? ¿Pretendes insultar más? No estoy aquí Para discutir ¿Dónde está el cristal? Llegamos tarde No hay a dónde huir Por aquí Vale Ya se sabe un sitio ¿Un pasadizo oculto? ¿Un pasadizo oculto? Las saletas Construyeron esta vía De escape Pues alguna vez Pasaba algo como esto Pensad en todo ¿Eh? Vale Seguro que no tardan En encontrar este pasadizo Entonces tendremos que correr Todo lo que podamos Antes de que ocurra ¿Y a dónde lleva este camino? Lleva bajo tierra Una salida cerca De la entrada del castillo Bien Entonces sigamos Muviéndonos Hasta que salgamos Vale Luna nueva ¡Uh! Vale La magia negra Así que igual La siguiente fase Será cuando Sea luna O sea Cuarto menguante Y en cuarto menguante La magia negra Pierde poder Pero bueno Vale A ver ¿Y este? Parece que las cosas Están calentando ¿No? Los tiempos que corren Creo que por un tiempo Te resultará difícil Visitar el pueblo Piénsalo bien Antes de guardar De aquí en adelante Por cierto ¿Quieres comprarme algo? Hombre Como ya he hecho La compra antes Simplemente te voy a coger dos Para pasar a A luna llena Bueno Sí A luna llena Eso es Porque en luna llena Aquí nuestro colega Palom Y nuestra coleguita Leonora Van a ser mucho más fuertes Cuarto creciente Eso Cuarto creciente ¿Ves? Que aquí La negra tal Pero la blanca Está guay Pero a mí Lo que me interesa Es La luna llena En luna llena Cosa que Ahora que lo pienso Supuestamente Así han pasado dos semanas ¿Sabes? Ya deberían de haber encontrado El sitio Pero bueno En luna llena La magia negra Se potencia Así que Ahora Podemos atacar Con más fuerza Que antes Magia negra Vale Pues ya está Por cierto Por cierto Es verdad Tengo que equiparle Por si las moscas La vara de truenos Que tiene más poder Por lo demás Yo creo que Estábamos bien A ver Quita lo de Ballesta Vale Por la vara de truenos Que nos da Esos tres más De intelecto Que nos van a venir Bien ¿Sabes? Venga va Vale Hay un tesoro Ahí Está bien Saberlo Pues nada Vale Que Leonora Nos cure un poquito O al menos Que se cure Ella sola Con la vid Que ya tiene Palom Ya tenemos suficiente Creo Así que venga Vale Luego tenemos Que subir Tengo que ir Por ese camino Que hay Que hay un cofre Y aquí hay otro Brazal rúnico Vale Esto nos va Joder Nos va a potenciar Todo Bien Más poder mágico Para atacar Vale Venga Creo que En todo caso Electro más Más va a servir Para todos Creo que van a ser Bueno Vulnerables Todos Ah pues si Es que había Un pez Que absorbe El rayo Vale Entonces Me estaba yo pensando Que igual era ese Pero no Otro cofre Otro cofre aquí Seda de araña Que es una mierda Pero vale Vale Ahora Tiramos por aquí El cual había Este cofre De aquí Una altra poción Vale 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 Estos magos De mierda Pues Suficiente Creo que con esto Lo que pesa Subida de nivel De un poco De magia negra Vale Por aquí Ahora si Podemos ir Al otro lado A esto de aquí Que habrá algo Interesante Seguramente ¿Ves? Flechas de rayo Y gran arco Vale pues mira Viene bien Vale Magia negra Electro más A todos Ricardo Mago Madre mía Vale a ver Pues ya está Vale Y palo Subió de nivel Perfecto Ahora ya Podemos Seguir por aquí Vale Emboscada Espero que No Vale Ahora Vamos a la mierda Ah no A ver Solo por curiosidad Vaya Jejeje Vamos a esperar Vale Eso me pasa Por esperar Ala A la mierda Oh El fuego No lo afecta Me cago en la leche Rayo Venga va Eh perdona ¿Por qué no le afecta La magia a esta mujer? O sea ¿Tengo que usar Electro más? ¿En serio? No entiendo Pero vale Oye A ver Eh Vale Eh Tengo antínotos Por un casual Vale Uno Justo Vale Pues ya está Y aquí No había Una mierda Vaya Venga A ver Si Con esto Es suficiente Sabía yo Que iba a haber Alguno de estos Vale A ver Ves Por este pez No quería yo Usar rayo Todo el rato Bueno Pues nada Venga Seguiremos Por la izquierda Mejor Y deseemos Encontrar Algo Que nos haga Terminar Rápido O que O un punto de guardado También nos serviría Claro que sí Que todo lo que diga De machotes Que vamos Que usáis una magia A la hostia de poderosa Vamos Hasta falla la magia O sea Que Siis magos Decrepitos Eh Ah Probad la auténtica magia Venga Blazar de plata Y un éter Mira Oye Que bien Por el éter Más que por el blazar de plata Oh Ya está Joder Que bien puesto Está ese Ese Tarrón Ahí Vale Eh Primero por aquí Venga va Apaño Vale El de honor A sube de nivel encima Una otra poción Y aquí Un aire ártico Vale Espérate que había más Por aquí Podría haber Nada Había que intentarlo Oye Vale Espera Dame un segundo Que quiero mirar Que parece ser Joder Que han revisado Este mapa Pasa Pasa nada Apaño Encima eran débiles Vale Vamos a subir un segundico Vale Porque puedo En un segundo Coger esto Ea Y ahora a continuar Je Ok Venga A ver que nos encontramos Por aquí Un éter Bien Vale Por aquí será Venga Ahora Mira Un cofrecito De camino y todo Una panacea Joder Que guapo Y esto Una tienda de lona Vale Oh mira Otro más Una hierba del eco Y un cuarto tesoro Un beso de Lilith Y aquí Joder Madre mía Estos se han dejado Aquí un montón de tesoros Vale No voy a decir yo que no Vale Ahora vamos por aquí Por aquí Venga Vamos chavales A vuestra casita Ahí está Vale Ahora yo Iría mejor Por aquí Porque igual Por aquí Hay algún cofre O igual no Eso me pasa También por no mirar Cuando voy por esas zonas Venga Vamos 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 Y vamos Ahí está Lo bueno Es que al menos Me está sirviendo Como entrenamiento Así que No me voy a quejar No Por aquí No había Nada Mira Para que gaste Algo de PM La muchacha Vale Al menos Que lance algo así ¿Sabes? Venga Ahí está Perfecto Vale Vale Pero Ahora sí Por aquí Si podemos Pasar un segundo Porque igual Habría algún Cofre Pero no No lo hay Así que nada Nos vamos Por aquí Otra vez Y de aquí Viramos Un poquito Por aquí Abajo Por si Las moscas Ya está Vale Alá Vieja Piruja A la mierda Vamos Vale No hay No hay Cofres No hay Nothing Ataque Preventivo Venga Mátalos a todos Joder Es que me obliga A usar dos magias De clase más No tengo muchos PM tampoco Vale Leonora sube de nivel Y aprende mutis Vale Enemigo público He conseguido un logro Ahora Curioso Bueno a ver Me quedan pocos PM pero todavía Podemos combatir Un poquito más Venga Venga Vale Por aquí Un cofre Vale Y otro cofre Ahí arriba Vale Bien Una cabaña Hostia Este es bueno Ahora Lo que podríamos Hacer es Mirar un momento Voy a salir A un cofre Por ahí abajo Sabía yo Que había De estos Cabrones Pues nada Fuego para todos Ni para uno Ni para otro Vale Ha prendido Palom Rana No se No se Le ve Que haya Nada Por ahí Abajo Así que Y a ver Aquí Un cofrecito Anillo De rubí Puede Puede que a ella Le venga Mejor Ah pues no Simplemente Protege Contra Cerdícolis Pero Es una Mierda Por lo suyo Es encontrar Cosas que sean Mejores No Cosas que sean Peores Pero bueno Aceptamos Barco Imaginaos Que no nos Queda Más Cojones No Mierda Nada No A todos No Lanzaselo A este Aunque sea Venga A ver A ver A ver si con el Tu hechizo Vale Bien 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 hecho Venga Pues ya Otro combate Jejejeje Vamos a ver Vamos 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 Y vamos Ahora Todo fuera Con un besito De doncella Vale Pues venga Continuamos Un poquito Más A ver Castillo De Troya Que usted Ha salado Ha sonado Y todo Algún perseguidor No parece Parece que aún están en el castillo Que pasa con las adeptas No son tontas Seguro que no hacen nada Para que la situación empeore Las respetas ¿Verdad? Si Pues ten fe en ellas Lo haré Venga Tenemos que salir del castillo O si Vale Peradera Me hace gracia Cuando salen a campo abierto Y es Peradera Y ya está Sin más Ni más ¿Hay algún lugar Al que podamos huir? ¿Qué tal la cueva magnética? ¿Tendremos que contener A los perseguidores allí? ¿Y dónde está? Está al noreste de Troya El viaje se puede hacer Por Conchocobo Negro Desde las estribaciones Exteriores del bosque Conchocobo Parece un buen plan Bueno Vamos primero A rebastecernos A ver si hay algo nuevo Que puede que sí O puede que no Y si no Pues a vender Porque total Que va a hacer que no Así que Mira Vamos a vender Todo lo que nos es Inútil aquí Hostia Espérate Espérate Que creo que No podemos llevar Nada metálico Hostia La daga la podemos Obviar ya El bastón También Porque llevas El bastón sanador La bajar Agilidad No Por si acaso Pero así Ya estaría Más que nada Porque Si llevaban Cosas metálicas Que en este caso Sería El El Blazar de plata A lo mejor No nos servía Por eso No voy a vender Pero si puedo vender En la que lo pienso El brazar de plata ¿Verdad? Tenía dos Puedo vender Los dos Perfectamente O sea Vale Pues ya está Voy a hacer una cosa Eso así Voy a organizar Un poquito El inventario Hostia ¿Ves? Aquí hay otra nueva ¿Ves? Sabía yo Que algo iba a pasar Aquí Vale Vale Vamos a comprar De esto Y el gran arco Aunque así Ya tengo dos Y la psicoespiral Sabía yo Sabía yo Vale Que esto nos da Más espíritu Más ataque Y más todo Y así Podré vender La ballesta Por si acaso Vale La necesitamos Porque Con el gran arco Y flechas De los elementos Pues ya tengo ataque Así que oye En caso de que necesitemos Atacar Pues ya tenemos Una buena manera Y voy a vender Ya que estoy Pues la ballesta Vale Y con esto No sé si comprar Unas nuevas Nada Lo dejaremos Para última instancia En las armaduras No había nada nuevo Seguro Amigo Que cabrona Estaba escondida Vale Brazar rúnico Se lo puedo Equipar A ella Además Protege contra mutis Así que Perfecto Y luego Está la mitra Y tal Y el roquete Vamos a hacer Una cosa Vale Vamos a vender Esto Yo creo Que ya No va a ser Esto Necesario Pero bueno El sombrero Mágico Igual Si se lo voy A dejar equipado No lo voy a pillar Aunque suba Un poco La defensa Y tal El tema Del intelecto Me interesa Más Pero Esto Si El roquete De sabio Si se lo voy A equipar Así que El roquete De sabio Si se va A ir Para casa La mitra De sabio No Optimidad Optimidad Que yo no quiero Gran arco Tío No todavía Vale Por ahora No Luego ya veré Por ahora No Ok Pues yo Creo Que ya Estaría La La Tienda Que haya Por si acaso Si lo voy a llevar Porque si Hay ataques De petrificación Gradual Me va a interesar Llevarla Pues ya estaría Y a ver Cuánto cuesta Dormir en la posada Porque si cuesta 50 guiles Duermo en la posada Cuatro veces Vale Si Lo he leído De refilón Pero si Así que esto Lo voy a hacer así Porque así Me ahorro 200 guiles En vez de usar Las cuatro tiendas De lona Vale Y vuelvo otra vez Con la magia potenciada Si Además Creo que no tengo Creo que para cuatro Tiendas de lona Así que De esta manera Dejamos cubierta Esta necesidad Vale Venga Otra sistecita más Vas a dormir Como un cabrón Palo Pero es lo que hay Tío Así volvemos A resetear El tiempo de lona Y venga Y otros 50 guiles ¿Ves? Y volvemos A luna llena Y ya está Volvemos A tener potencia Y en la tienda De objetos No sé Si habrá algo nuevo Especial Esperándonos No Parece ser Que no Así que Voy a comprar Dos cosas más De fernis Y venga Hay tres pociones Si ya gastamos Todos Estoy con un guild Solo tenemos Un puto guild Que no nos da Ni para un chicle De venta Venga Vamos a guardar partidas Por si Las moscas Y venga Tenemos que ir ahora Al bosque de chocobos Que había aquí al norte Sin mal No recuerdo A este En este había un chocobo negro Antes lo había Aunque fuimos En el primer capítulo Y no lo había Pero Confiemos en que ahora sí Vale De PM estamos bien Porque claro Hemos dormido cuatro veces Pues venga Te coge chocobo negro Ir hasta la cueva magnética Sí Vale Nos han encontrado Yo creo Ahí están A por ellos Vale Claro Ahora es cuando Rydia y Luka Nos veían No Que a lo mejor Ahora aparecen Rydia y Luka O sea Aparece la escena En la que nos ven Una aeronave De Baronia Nos han encontrado No pares Si otras quieren darnos Pero en que están pensando Que si Y si destruyen el cristal Cueva magnética Vale Gracias chocobo Ahora tienes que salir Ahora tienes que salir De aquí Por aquí Bien Ok Pues venga Cueva magnética Hacemos esto Hacemos esto Y ya lo dejaríamos por hoy Ok Anda Menudo campo magnético Los que se acerquen con armaduras de placas o cotas de malla no pueden moverse Ya veo Por eso los soldados no podían moverse Si Es la idea Bueno Ahora deberías volver a Troya ¿Qué? Mira las cosas están poniendo complicadas No es como en el entrenamiento Estoy preparada para lo que venga Además vas a necesitar mi magia blanca Ahí te ha pillado ¿En algún sitio te ha escrito que todas las magas blancas tengan que ser tan cabezotas? ¿Qué ha sido eso? Nada Seguramente que Poroma acaba de estornudar ahora mismo Vale Nosotros si podemos movernos Porque no tenemos nada metálico Así que Ja ja Si claro Me metes uno de estos ahora Aquí Al inicio Bueno igual luego para la salida si está bien Pero ahora para empezar Ultra Potion Ultra Potion For me For everywhere For All of time Como hoyo a los putos murciélagos Tío Venga Ala A ver si os morís todos De una vez Gracias Venga vamos Por dios Que no haya muchos combates Pero mal que el camino parece ser muy directo Al menos ahora Uy Cofrecito Una hierba del eco Aunque tenemos brazales rúnicos que nos protege contra Mudez Pero vale Contra nuestro único punto débil Básicamente A ver Aquí habrá algo Seguramente Ahí está Leonora sube de nivel Me gusta Dime que hay un cofre 10 Y con un Ether Nada menos Mejor Creo que de Etheres Vamos bastante bien provisto ¿No? 6 Etheres Y 2 Turbo Etheres Y los Turbo Etheres En este Final Fantasy Se curan 150 PM Es bueno saberlo ¿Sabes cómo si llevara otros 6 Etheres más? Me mola ¿Aquí habrá cofre? No Pero hay una puerta aquí Muy sospechosa La cual puede tener algo Como este cofre Con una diadema Con una diadema La cual la puede llevar ella O no O la podría llevar él Sí Además mejor Porque así No llevaba la mitra de sabio Y otro Ether más Para la colección Mejor Venga Venga a ver Vale En todo caso Vale No Quiero que mates a Kaisit Primero O al menos La primera hostia Se la lleve él Por si acaso Prefiero que sea el primero En morir Vale Palo Me ha subido de nivel Mejor Pues venga Podemos continuar Y ahora si vamos por aquí Vale S3 Vale Aquí hay otra puerta Demasiado cerca Para mi gusto Venga Pa 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 Vale Morían todos Pero bueno Por si acaso A ver Aquí que hay Oh Pero Vaya Aquí hay una tienda Armaduras No No me hace falta nada Varios Ración Si Que no No tengo Ahora que no pienso Nada de eso Y no estaría mal Tener un poquito Por si las mocas Aunque ahora que lo pienso No Niada Varios Ultra poción Un par de ellas Para tener Venga Vamos a abrir Sí Y ya está Vale Pues nos podemos ir Vale No había nada Vale Por ahí Voy a probar Ir por aquí A ver qué pasa Vale Nada Hay cofre solamente Así que Podemos usar este sitio Venga Ala, ala, ala Y ala Todo fuera Todo fuera Todo fuera Bien Nivel de Leonora Ha aumentado Vale Tres cofrecitos Una cabaña Una seda de araña Y un reloj de bronce Pues he hecho bien En pasar por aquí Las cosas como son Se nos está haciendo Bastante directito Y creo que ya vamos A la última sala No sé por qué Me da A mí Venga Dejad ya Hacer festín Venga Todos muertos Y encima La otra es vulnerable Creo Así que Todo fuera Y otra Otra es la poción Bien Vale Ah De puta madre De puta madre Vara de transformación Vale Se usa para lanzar Cerdícolis Pues venga Está siendo más largo De lo que yo recuerdo Este mapa Vale Espérate Que hay Que hay escena aquí Pero aquí Es una lesión Creada por las adeptas ¿Y dónde está Ese camino real? Por aquí Oh Ajá Oye Muy bien pensado Y encima Como había Un cubilete De estos A mitad de camino Pues Esto está siendo Demasiado fácil Yo creo que Los anteriores Serán más complicados Sobre todo El de Rydia Con el de Rydia Mejor 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 Estás teniendo Un intelecto De la hostia Vale Eh Cambia el filo Se anda Vamos 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 Y vamos Todo fuera Ahora te curo ¿Vale? Tú tranquila Que ahora mismo Te curo Pues menos mal O sea Estoy haciendo bien En tirar por los caminos Que estoy tirando Porque Cuando me desvío Encontro un tesoro Bastante guapo Y ahora por aquí No sé yo Si Por arriba Habrá caminos ocultos Eh A ver si Eso es suficiente Venga Pero bueno Vale Y con este Te mato Te a Vale Oh Leonor ha aprendido Morfeo Como sabía yo Que iba a haber Un camino Oculto Por aquí Gota mágica Y habrá otro Por aquí No Solo es Este No Mejor 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 Tengo que deducir Que entonces Ahí abajo Había otro Camino oculto Venga 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 Andale a ser Bueno Tampoco Era la hostia Pero bueno Más que nada Porque cuando Me enfrente A otro Kiteshit Le vamos a absorber Toda la magia Y ahora Y ahora ya solo queda Ir por aquí Por si hay algún Ojeto más Porque yo creo Que al mentalis No le puede absorber La magia Si no Se lo hacía No Aquí está Como ya decía yo Como no Iba a haber un tesoro Por aquí Y aquí otro Adamantita Vale Hay una cosa curiosa De los tres relatos Que llevo Que en los tres He encontrado En cada uno De ellos Una adamantita Ahora Que luego Nos explique Para qué Pero en todos La encuentro Y justamente La encuentro Cuando queda poco Para que acabe El relato Así que igual Acabamos el relato Aquí O sea En este vídeo Pero bueno Y esto es como Pueden moverse Si van con armaduras Ahí están Palo Deben de haberse quitado Todo el equipo Bueno Aunque se lo quiten ¿No? O sea Vale Hostia Ah vale Bueno Pero ahora Ahora voy yo Ala Vara Ignea Y Leonor ha aprendido Locura La Vara Ignea Vale Que es una mierda De Vara Vale Sin problema Oh Vale Venga A ver Por aquí no era entonces Pero entonces ¿Por dónde es? ¿Es por aquí realmente? Ah pues sí Vale Pues sí Sala del cristal Vale Ah claro Este es como Es el segundo sitio Aquí es donde lo Custodiaba el elfo oscuro Parece que es el fin ¿Qué? Pienso un momento ¿Cuántos soldados nos persiguen? Nuestra magia no es infinita ¿Sabes? Si nos asaltan Con tanta ventaja numérica Acabaremos quedándonos Sin energía Tenemos que afrontar La realidad Esto no es propio de ti ¿Eh? Esto no es propio de ti Para nada Cobarde ¿Y qué es lo que sabes tú de mí? ¿Eh? Leonora Vuelve ¿Algo le va a pasar al cristal o qué? El elfo oscuro Sí Se ha abierto mi prisión El elfo oscuro El anterior batallero Solo perdí mi cuerpo Nada más Pero el cristal me ha devuelto La forma física Y también ha desaparecido Ese horroroso sonido Esta vez Por fin lograré La vida eterna La madre que lo parió Vale pues Vamos a ver Lo de la colaboración De la magia negra ¿Perdona? Un poco de magia negra Bueno Tampoco te creas tú Este es un combate Que tengo que perder ¿Verdad? ¿O no? ¿No? Hostia puta Pues es jodido Entonces Vale Vamos a intentar Hacer una cosa Vale No se puede Cofrecito Turboéter Vale Vale El problema es que es jodidamente rápido El cabrón Y hace cerdícolis Es verdad ¿No tenemos un objeto Que nos protegía Contra cerdícolis? El anillo rubí Pero yo creo que eso Va a ser mejor Que lo lleve Ella Aunque nos dé Menos espíritu Vale Y menos defensa Y menos defensa Mágica Uff No Mejor lo voy a llevar Pues acaso Vale Ya sé lo que pasa También Claro Estar potenciada La magia negra Él también Nos va a hacer Mucho más daño Tenemos que Quitar El estado De luna llena Vale Al menos Con uno Más Acorde Con nosotros Ahora mismo Ya sea O que baje Directamente El poder mágico Que podría ser Vale No Este estado No Yo prefiero Algo más Útil Que es Que la magia Blanca Sea poderosa Vale Este justo Este estado Justamente No El estado Anterior A este Venga El cuarto Creciente Así Así mejor Aunque La magia negra Se haya Ido un poco Al traste Pero Lo veo más Sútil Costará más Hacerle daño Pero él Tampoco nos va a matar En dos turnos Que es prácticamente Lo que yo busco Y como Tenemos La magia blanca Potenciada Lo bueno Es que Leonora Curará más También Claro Esa es otra Pienso Un momento ¿Cuántos Son lados Nos persiguen? Bueno Esto ya está Dicho Esto ya lo podemos dejar Venga Pasa Pasa todo Que esto ya está visto Ya verás Como ahora el combate Va a ser Bastante más Diferente Venga va Lo que a lo mejor Si podíamos haber equipado Era Los Vale Hacemos bastante Hostia Eh Supuestamente Tú no puedes Hacer Ese daño Vale Tenía raciones ¿Verdad? Ya Vale A ver Me la pela Vamos Cúrale A tope A tope Di madri De espíritu De santi Ala ¿Ves? Es que ahora No es igual Vamos Venga A ver si te mueres Ya Tío Venga Otro más Si ves que tal Venga Ya ¿Te has quedado a gusto O qué? Venga Farol Vale Pues nada Ya tenemos que usar Los dos raciones Vamos Otro más Ahora sí Los dos Mejor Venga Y la va a matar No me jodas Como no mueras ahora Esta forma ya no es suficiente A tomar por culo A la mierda Vale ¿Estamos en cuarto creciente? Vale Sí Venga Vamos a intentarlo otra vez Venga Vamos Vamos Y vamos Ah claro Ahora ya no es igual Es la putada Ahora mismo Me da a mí que voy a volver otra vez al tarro Sí Voy a volver al tarro otra vez Venga Un nivelito más Vamos Venga Moriros Vale Al menos muero Que juzles Eres Leonora Vale 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 Voy a intentar Voy a intentar huir de los combates Hasta que lleguemos al tío Puto elfo tío Puto elfo Nada Perdemos los 128 guiles Ya ves tú Qué problemón Venga Ok Vale Voy a tener directamente Todo el puto rato A Leonora curando Y ya está Así al menos Aunque podía equiparlo De cerdícolis Es verdad Pero bueno Da igual Venga Vamos Acaba esto Venga Vamos Chate de ahí Vamos Chate de ahí Ya Todo lo que tú digas Venga Combate Sube la potencia mágica De Palom Vale Venga Vamos Ahora A atacarle a Saco Vamos Vamos Vale De lo que tú digas Uff Pues menos Me ha caffallado Me ha ganado un ataque Vamos Ajá Jódete Mamón Vale A ver Venga ¿Qué vas a hacer? Vale 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 Venga Venga Muérete ya Esta forma ya no es suficiente Bien Vamos a ver Fallo ¿Cómo? Vale 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 Fallo También Vale Vamos a ver Vale Vale Palo La magia no funciona Invocar Polvo de diamante A la Shiba A tomar por culo Ok Adiós al elf oscuro Uff, la sonida se ha aparecido, pero ¿De dónde está mi vida eterna? Y se fue Vale Shiba, eso debe significar Que Rydia está aquí No, va a ser que no, machote Aquí está, como siempre La cabrona ¿Quién eres? Dame el cristal No eres Tebaronia No me has oído No me has oído Dame el cristal ¿Qué ha sido de Cecil? No tengo por qué responder a eso Si no me lo das Lo tomaré por la fuerza Eso ya lo veremos Para ser un ejemplar de una especie inferior parece que tienes cierto atisbo de inteligencia Pero no alcanzas a comprender la diferencia entre tu poder y el mío ¡Palo! Dame el cristal y lárgate de aquí No, no puedo Soy tu maestro, ¿no? Tienes que hacerme caso Pero No te preocupes por mí Tengo un plan perfecto ¿De verdad? Sí, confía en mí Ahora Leonora ¡Vete! ¿Por fin está listo para darme el cristal? Decías que eras una especie inferior, ¿verdad? Sí Bueno, pues una de esas especies te la va a jugar justo ante tus narices ¿Qué quieres decir? Quiero decir esto ¡Petra! ¿Se ha petrificado con el cristal? Si se petrificaba ¡Ah, claro! Si se petrificaba por voluntad propia no se podía deshacer la petrificación En teoría ¿Vale? Porque luego su maestro lo hace ¡Palo! O sea, siempre y cuando haya sido por voluntad propia Ok ¿Y qué hago yo ahora con esta mujer sola? Sala del cristal Petrificarse junto con el cristal ¡Qué necio! Solo tengo que hacer trizas tu cuerpo y recuperar el cristal ¡Espera! No toques a palo Todo lo que queremos es el cristal Lo sé Esna Loca ¿Por qué has vuelto aquí? ¿Cómo has podido hacerlo? ¿Y si te hace pedazos? Y va de farol Tú eres el que va de farol Siempre ha sido así ¿Qué? Hostia Así que allí estaba en las lomas del monte Ordalia Cuando lancé un tremendo hielo y... Toma, hostia ¡Paf! ¡Ay! ¿Cuántas veces vas a llegar tal a tu entrenamiento? El anciano está muy enfadado Bien hecho, porón Bien hecho ¿Esa eras tú? Ah, sí, lo ha sido desde que te conozco Siempre un fantasma Solo para que lo... ¡Ah! Mierda, lo he leído Para que te presten atención Algo así Ya estoy harta de esto Te házmelo ya Coño, que está aquí la otra, es verdad Se pone a discutir como una pareja Creo que me has entendido mal Que no te lo voy a dar O sea ¿Quién dijo que te fuera a dar esta cosa? ¿Renuncias a tu última esperanza de vivir? Es una decisión absolutamente incomprensible Quizá ¿Sabes? Esa chica no es gran cosa como Adept Pero como compañera es estupenda Has aprendido con la acción de bomba de partículas ¿Vale? Vale Causa un daño enorme a la naturaleza elemental que afecta a un enemigo Vamos a ver Vamos a probarlo No podemos volver a hacer otra vez Si vemos que no ataca a la otra Pero mola, eh Pero mola, eh El este mola Venga, otra vez, venga Y ya lo vamos a dejar No lo vamos a hacer más Vaya a ser Amigo, por eso hacen la colaboración Porque no Si no, no les quitamos una mierda Vale Vale Vamos Que es la mejor opción Otro hotel para ti Vamos 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 Que es la mejor opción hacer esto No sé por cuánto tiempo Eso es todo Invocar Joder, esta siempre usa las invocaciones ¿A quién vas a invocar? Otra vez así Claro Cómo no Venga, así va A la mierda Han caído a la vez Joder Leonora Perdemos el cristal de la tierra A ver Hasta ahora son los que más han resistido Espera No puedes Ya he terminado contigo No No Es lo que viene siendo Creo que hemos terminado el relato de Palom No sé por qué me da a mí Morte, Ordalia, Sendero Mira, ahí está Caín Con Porom ¿Ves? Por eso yo la siguiente quiero que sea Porom Nani Palom Ah, como son hermanos gemelos Tienen como una conexión Por así decirlo, ¿no? Supongo Digo yo ¿Ves? Y el relato de Porom De Palom El viaje del mago Acaba aquí por ahora Vale Pues ya está Relato de Palom Completado Completado ¿Quieres guardar? Pues sí Ya que estamos Pues guardamos Perfecto Pues ya tenemos Tres relatos Con esto lo vamos a dejar aquí ¿Vale? Esta vez ha sido en dos Así que si son vídeos de una hora y pico Lo puedo hacer de dos en dos O sea El siguiente Va a ser El relato de Porom Ya que ha aparecido ¿Vale? Va a ser ese el que haga Y luego ya pues haré Junk Edge Y Edward O igual hago primero el de Edward Es que para mí Edward Como es el personaje más useless De todo el Final Fantasy IV Es que me da una pereza Cuando me toque Edward ¡Wow! Pero bueno O si no Bueno, sí Haremos el de Porom Yo creo que va a ser mejor Hacer el de Porom Y esto pues ya veremos Qué pasa Así que casters Con esto lo dejamos Y en el próximo vídeo Continuamos Así que casters Como siempre Si os ha gustado el vídeo Hacería un gran like Si fuera un casual De la vida Si os suscritos al canal Puedes hacerlo aquí al lado Me pincháis Os suscribís Y ya está Que es fácil y sencillo Y para toda la familia Compártelo con todos Que es gratis Y nos vemos En el próximo vídeo ¡Chao!